Para Berenguer, por el costado derecho, saque de esquina a favor de la Atletic y Berenguer… ¡Oh, no! ¡Largué! ¡Iñaki no consigue rebotar! ¡No tiene Nico Willens dentro de la área! ¡Despeja Christensen! ¡Qué ocasión de nuevo para la Atletic Club! Se estrelló en la madera, pero insiste ahora la Atletic. Por la izquierda viene Nico Willens, la pone… Le quedó cortito ese mío, despeja Koundé. Me gusta, me gusta. Balón en largo ahora de Rafinha, viene a la contra, el ida y vuelta. Empieza el partido en esa mano, Palo Lewandowski, la toca de cabeza. ¡Mano! 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 ¡Puede haber manos del defensor de la Atletic Club, dice el domenitense Gilmanzano, que hay saque de puerta. Por favor, las tienes que quitar, tío. Ha pitado saque de puerta a favor del Atletic Gilmanzano. Vete al bar, vete al bar, vete al bar. La ponía Sergi Roberto al segundo palo, aparecía Lewandowski. Por favor, por favor. Ay, 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 esos micros que van al suelo. A ver, a ver, a ver, levanta el brazo, levanta el brazo. La toca Lewandowski. Le empuja Lewandowski a Óscar de Marcos. A ver, a ver, a ver. Desde ahí no, desde ahí no. Desde ahí no lo hay. Por favor, eso no es Mano en la vida. Primero toca en Lewandowski. Primero toca en Lewandowski, de Marcos está de espaldas y le empuja de Lewandowski a de Marcos. Por favor, ¿cómo es eso, Mano, Jota, por favor? Gilmanzano, qué escándalo. Sí, escándalo. Tú con tal de buscar un escándalo, haces lo que quieras. En contra del Barça. El rechazo es para Sergio. ¡Qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Trolaria, Rafinha! ¡Gol! ¡Fuera de juego! ¿Cómo fuera de juego? ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Vamos! ¡Celebra ahora! ¡Venga! A ver, a ver, a ver. Estaba Rafinha en posición antirreglamentaria. Así lo indica el asistente de Gilmanzano que ha levantado la bandera. De momento queda anulado el gol de Rafinha. Pues no hay fuera de juego. ¡No hay fuera de juego! ¡Tiene que ser gol! Otra vez es línea de la banderita de Ustupabros. La pierna de Valenciaga. La pierna de Valenciaga. La línea de la banderita de Ustupabros. Tiene un muelle aquí debajo. Jota, yo no anticipo nada, pero ya te lo digo. Gol, ¿no? ¡Vamos! Tiene que ser gol. Las ganitas tienes de levantar, Gilmanzano. Hay que decir dos cosas mientras están revisando. Si me permites. Sí, sí, sí. Qué ganitas tenéis. Lo que hace Busquets es de delantero. Es de delantero. Qué lástima que no sea rápido para que nos durase 6-7 años más. Pero en la acción me ha parecido que la pierna de Valenciaga habilita el hombro, que es lo que más adelantado me parece tiene Rafinha. Y qué derechazo, perdona, qué derechazo ha soltado Rafinha. ¡Catigazo! Perdona. Pues está revisando de momento la jugada Lobo, Jota, Nico, hermanos, amigos de YouTube, Facebook y Twitch, Chiringuito Live. Gol, gol. Dice Gilmanzano que hay gol. ¡Claro, gol! ¡Te lo he dicho! ¡De Barça! Qué ganas teníais de anularlo, ¿eh? Qué ganas. Se revisa el gol y se celebra ahora por parte de los jugadores del Barça. Haciendo un corazón con ambas manos. Rafinha mirando al público azulgrana que está en San Mamesa. Adelanta el equipo de Xavi al del chingurri. Marca Rafinha. Marca el Barça en el 46 con suspense. Atleti, Club 0. Barça 1. Quiero ver la repetición. Atleti, que allá va Berenguer, pisa de Berenguer. ¡Pone al palo! ¡Kristensen y Ter Stegen! ¡San Kristensen! ¡No le mató Berenguer y la pelota en el remate de Berenguer con la pierna derecha! Creo que tocó en un jugador del Barça y ese balón desviado. Finalmente se estrelló en la madera y saque de esquina a favor del Atleti. ¿Es madera o Esther Stegen? Estaba solo Nico Williams, tío. Creo que en madera. Kristensen la toca seguro y luego... No sé si es Ter Stegen. Creo que en madera, a ver si la vemos la repetición, pero creo que es el segundo palo, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. Sí, pero el segundo o el tercero. El tercero sería, ¿no? El tercero. Esto va a animar al Atleti, ¿eh? Esto va a animar al Barça. 32 de partido. Es el segundo palo. Bufanda, como lo ha pisado Mouniain. ¿De vuelves y da? ¡Chuta! ¡La área la pone Mouniain! ¡Oh, Tere Stegen! ¡Qué bueno esto es Tegen! ¡Vaya para dónde Tere Stegen! ¡El mejor portero del mundo! ¡El mejor portero del mundo! ¡El mejor portero del mundo! Ahora que buscar a la rosca con la derecha buscando esa base del poste de Tere Stegen. ¡San Tere Stegen! ¡Vaya palomita de Tere Stegen para enviar al Barón a Körner! ¡San Tere Stegen! Mejor portero del mundo. Ya está aquí. Ya ha vuelto. Y ojo a Körner. La va a poner Iker Mouniain. Lo hace ya al punto de penalti. Íñigo. Remata. ¡Chuta Nico! ¡Chuta Nico! ¡Hue de buen Nico dentro del área! ¡Le pegamos! ¡Fue de juego! 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 Aquí no ha levantado. Aquí se ha esperado a que pasara todo. El mismo Linier que en la primera parte. Es acojonante. Es muy bueno 3-3. Es acojonante, tío. Linier que se te ve. Linier que se te ve. Las ganitas que tienes que nos empate. A ver, está acudiendo al Bar Gil Manzano a revisar la acción. Dejar que lo vea. Pero para que te quese. ¿El hermano de Xavi qué hace ahí? Le están pidiendo tranquilidad para que vaya Gil Manzano a revisarlo. Ya decíamos que se le había quedado… Tú mira a Mouniain como lo sabe. Mouniain como lo sabe. Si no te diría… ¡Ay! Pero mira, mira. ¿Ves, ves, ves? Se lo pueden anular, ¿eh? Se lo pueden anular, ¿eh? Entra, entra, entra sin mirar. Como diciendo, te voy a estorbar todo lo que puedo, pero te entro con el brazo. Pero mira, ¿dónde está la bota de Frenkie? Mira dónde está la bota de Frenkie de Jon. Se le puede anular, ¿eh? Vamos a ver. No, pero ahí te pitan la mano. Decíamos que la había botado muy alto ese control de balón a Frenkie de Jon. Sí, espera ahí. La recuperó en Mouniain. Te pitan la mano, te pitan la mano siempre. Te pitan la mano. Que dan un lado el gol por mano de Mouniain en el inicio de la jugada. ¡Gracias!